Tenemos vía Skype al director del Centro Humboldt, una ONG defensora de los derechos ambientales de Nicaragua con quien vamos a estar conversando en esta edición sobre cuáles han sido esas consecuencias que ha dejado el incendio de la semana pasada en Puerto Sandino en la empresa Puma Energy. Tenemos entonces vía Skype al señor Víctor Campos. Señor Campos, ¿cómo está? ¿Cómo se encuentra? Buenas tardes. Gracias por los minutos en CB24. Bueno, señor Campos, la primera pregunta sin duda obligatoria y es, ¿cuáles fueron las consecuencias de este incendio que por más de tres, cuatro días ardió en Puerto Sandino, específicamente en la transnacional Puma Energy? Sí, bueno, mire, actualmente se está en un proceso de cuantificación de daño. Lo que sabemos preliminarmente es de que este incendio provocó una zona de afectación directa con un radio de 500 metros alrededor de los tanques, lo que fue la parte más afectada por el incendio mismo. Cuantificación de la contaminación de la contaminación, solidificando los suelos y además afectación importante a la flora y fauna local. Hay que decir que estos tanques están muy próximos a la costa del Océano Pacífico y que se elevó durante más de 70 horas una columna de gases provocada por el incendio de 144.000 barriles de petróleo crudo y que creó una columna de gases que, como se sabe, los hidrocarburos tienen distintos componentes en dependencia del tipo de hidrocarburos que se esté tomando. Además, el día viernes, en una inspección de petróleo, se ha identificado una cantidad importante de petróleo en el manguincuentra muy cerca. Señor Campos, disculpe, pero tenemos un pequeño inconveniente con la comunicación. Vamos a tratar de volver a establecer comunicación con usted para poderla escuchar de manera más clara y más expedita para que toda nuestra audiencia pueda saber cuáles han sido estas consecuencias que ha dejado el incendio en Puerto Sandino. Recordemos que este incendio inició el miércoles pasado y se prolongó hasta avanzadas horas del domingo cuando finalmente los bomberos pudieron socavar las llamas. Creo que tenemos nuevamente vía Skype al señor Víctor Campos. Señor Campos, ahora usted me escucha bien. Sí. Sí, usted nos estaba comentando justo antes cuando por problemas técnicos se interrumpió la comunicación sobre la cantidad de petróleo que había afectado la zona del incendio. ¿Podría usted, por favor, nuevamente retomar específicamente a partir de allí qué fue lo que pasó y cuál es realmente la afectación? Luego de que ustedes han denunciado, o ustedes pues alertaron, el derrame de petróleo en la zona afectada. Así es. Miren, no hay una cuantificación. Incluso la llegada de nuestro equipo a la zona fue un tanto evadiendo, digamos, el cerco que se había establecido. Una cuantificación no hay. Lo que sí logramos constatar es que aproximadamente a un kilómetro cuadrado de superficie de manglares estaba cubierto por petróleo, por crudo, que era proveniente de los tanques que estaban incendiados. Esto afectó, por supuesto, la fauna local de una zona de manglares que, como se sabe, son zonas ecológicamente muy sensibles y con afectaciones para toda la flora y fauna de la zona. Esta zona es una zona que sirve particularmente de anidamiento de tortuga torita y tora. Las cuatro especies de tortugas marinas tienen zonas de anidamiento en esta parte de la costa pacífica de Nicaragua. Se encontró también trazas de petróleo, de manchas de hidrocarburos en el mar, que eran como resultado del petróleo que había instalado al manglar y al estero. Y esto todavía no había sido reportado públicamente porque realmente se ha manejado con muy poco nivel de transparencia la información con respecto a este evento. Bueno, señor Campos, vamos a estar muy, muy atentos a lo que ocurra en Nicaragua y luego también muy atentos a este informe que puedan generar no solamente ustedes como organización defensora de los derechos ambientales, sino también las autoridades nicaragüenses sobre cuáles han sido las consecuencias ambientales que ha tenido este incendio de la semana pasada en Puerto Sandino. Además, entendiendo también que los daños ambientales tardan en ser revertidos, muchas veces años, para poder ser revertidos los daños. Señor Campos, de verdad ha sido un placer estos minutos que ha compartido con nosotros. Gracias y vamos a seguir muy atentos a la información que desde el Centro Humboldt se genere. Muchas gracias. Gracias a ustedes.